Bueno alumnos, ¿cómo están? Vamos a seguir en este tercer video de la colección de ThunCable, ahora pensando y enfocándonos exclusivamente en lo que es la parte de programación. Lo que es la parte de diseño, yo no voy a perder demasiado tiempo en los videos, porque está explicado en el segundo video de esta lista de reproducción. La parte de diseño la pueden trabajar ustedes de manera libre y como quieran, siempre recordando que el diseño tiene que ser atractivo, tiene que ser visualmente agradable, como si fuera una app profesional. Así que en sucesivos videos nos vamos a enfocar mayormente siempre en las cuestiones de programación. Los diseños los voy a hacer prácticamente nulos. Les aviso para que no digan, che Diego, que diseño feo. Bueno, en este video vamos a trabajar un poquito con la parte de programación, trabajando con text input, vamos a ver cómo poder trabajar también con variables, que siempre es algo fundamental en cualquier lenguaje de programación, y en algunos elementos más de aquí de la parte de interfaz de usuario. Vamos a agregar en este proyecto un botón, ahora les voy a decir qué es lo que vamos a tratar de lograr. Vamos a agregar un label, vamos a agregar un text input, para empezar a probar, para empezar a probar algunas cuestiones. Bueno, al botón, si queremos, siempre recuerden que acá en las propiedades lo pueden personalizar, obviamente, no voy a perder tiempo con estas cuestiones que estaban aclaradas en los primeros videos, pero por ejemplo, nosotros queremos acá con estos tres elementos, trabajar que según lo que esté ingresado en el text input, que recuerden, un text input es para el ingreso del texto, el usuario, va a poder escribir allí, si ustedes aquí hacen clic en preview, y hacen clic en text input, van a poder escribir. En el celular les va a emerger el teclado para poder escribir. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ir a bloques, vamos a ver de qué se trata acá. Esto lo vamos a borrar, que había quedado del primer video. Vamos a, entonces, ver qué es lo que podemos lograr aquí con estos tres bloques. Por ejemplo, pensemos cómo podíamos plantear una programación para que, al hacer clic en el botón, ¿sí?, el texto que estuviera en la etiqueta, en el level 1, ¿sí?, se pudiera modificar. ¿Sí? O sea, que al yo escribir algo en el text input, presiono el botón, y automáticamente el texto que estuviera en la etiqueta se cambia. ¿Sí? O sea, yo abro la app, escribo algo, hago clic en el text input, escribo lo que yo quiera, y después, al clic en el botón, se puede, eso que escribí en el text input, alterar la etiqueta, ¿sí? O sea, cómo poder trabajar e interrelacionar la etiqueta con el text input, ¿sí? Cómo poder ir vinculando los dos. A ver, para empezar, ¿se acuerdan que en el primer video de todos, yo acá les había dicho que teníamos también todos los elementos que había agregado a mi proyecto. Bueno, uno de los elementos por defecto es screen1, siempre, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que cuando screen1 opens, ¿sí?, cuando abre o cuando comienza, ¿sí?, cuando se abre el screen1, que es lo que, lo implícito de cuando la aplicación inicia, que haga algo, ¿sí?, pues yo puedo decir que cuando la aplicación abre, a mi etiqueta1 le asigne un determinado texto. Entonces, puedo utilizar el bloque de set, ¿sí?, con la propiedad text de mi label1, y le voy a asignar un texto cualquiera. Por ejemplo, que diga, bienvenidos a mi app. ¿Sí? Ahora, yo acá tengo los bloques de programación de un objeto, estoy programando mi screen1, ¿sí?, el evento que cuando mi screen1 se abra, este evento, ¿qué va a disparar? Que a la etiqueta se le asigne un texto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pensar en otro evento, el evento de cuando yo haga clic en el botón. Entonces, ¿qué va a disparar el evento clic de mi botón? El evento clic, lo que va a disparar, es que a mi etiqueta le altere el contenido, que originalmente era este, por el que estuviera escrito en el textinput, ¿sí? Entonces, acá vamos a vincular la etiqueta con el textinput, asumiendo que el usuario escribió algo. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a textinput. Fíjense que yo acá tengo un montón de bloques también, ¿sí?, referidos al cuadro de ingreso de texto. Y yo puedo decir que mi etiqueta 1, el contenido de mi etiqueta 1, sea igual al contenido de lo que está en el textinput, ¿sí? Entonces, puedo decir que desde mi etiqueta 1, desde el texto, desde la propiedad texto de mi etiqueta 1, le voy a asignar el contenido de mi textinput, de lo que el usuario escribió. Entonces, ¿a qué categoría van a ir? ¿Sí? Si quieren obtener, ¿sí? Recuerden que tienen el set y el get en los bloques, que esto lo habíamos charlado en el primer video, ¿sí? Si yo quiero obtener el texto que está escrito en el textinput, ¿a qué categoría voy a ir? ¿Sí? A textinput. Y acá, fíjense que van a utilizar, además encaja, fíjense la forma de los bloques, que son siempre como un puzzle, esta opción, este tipo de bloques que tienen esta punta, encajan perfectamente aquí. ¿Sí? Vamos a quitar el label, vamos a siempre asegurarnos de que encaje ahí. ¿Sí? Fíjense que esta lógica dice, desde la etiqueta 1, le asigno a la propiedad texto algo. ¿Qué es ese algo que le asignó? Una propiedad del textinput. ¿Qué propiedad va a ser? Hint no va a ser. ¿Por qué hint es pista? Es como una pista de lo que va a tener escrito el cuadro de texto, hasta que el usuario lo presione. ¿Vieron esas apps que hay veces que cuando abren y tienen un casillero para escribir, y ese casillero dice, haga clic aquí para escribir su mail? Bueno, eso sería el hint. Cuando presionan ahí, desaparece ese texto y a ustedes le permite escribir. Esto sería lo mismo. El hint no va a ser. ¿Qué propiedad sería? A ver, de estas. Si alguien ya está pensando, y bueno, Diego, es obvio, es text, están pensando bien, ¿sí? El texto que está escrito en el textinput 1, ¿en dónde se va a asignar? Acá dentro. En el texto de label 1. ¿Cuándo? Cuando haga clic. ¿Sí? Por eso también lo pueden ir pensando de atrás para adelante y es válido. ¿Sí? El texto del textinput se va a asignar en algo. ¿En dónde? En el texto del label 1. ¿Cuándo? Cuando se dispare este evento. ¿Sí? Vamos a probarlo. Vamos a ir a Design. Vamos a ir a Preview. Vamos a hacer un clic aquí. Vamos a escribir, Hola. Fíjense que ya apareció, Bienvenidos a mi app. ¿Sí? Que era la instrucción que yo le puse, que cuando la Screen 1 se abra, se cargue ese texto en el label. ¿Se acuerdan? Entonces, yo acá puedo colocar, Hola a todos. Por ejemplo, hago un clic en Button. Hola a todos. ¿Sí? El texto que estaba en el label 1, fue sustituido por el que yo escribí en el textinput. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir con algo un poco más interesante. Vamos a empezar a trabajar con variables. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy sencillo con variables. En los próximos videos vamos a ir avanzando un poquito y complejizando más. Las variables siempre, asumo que si están viendo este video, seguramente ustedes ya antes habrán trabajado con Scratch, Mblock, Microbit o cualquier otro sistema de programación por bloques. ¿Sí? Pero siempre una variable es algo que nos permite almacenar datos. ¿Sí? Datos que pueden ser texto, que pueden ser palabras, pueden ser letras, números, lo que fuera. Una variable almacena datos. ¿Para qué? Para ese dato, después poder compararlo con otro, analizarlo, operarlo, ¿sí? Hacer un cálculo matemático, lo que fuese. Almacena un dato y lo deja ahí guardado, para que después lo podamos utilizar. Entonces, vamos aquí. Fíjense que este bloque nos va a permitir declarar, crear una variable. Si nosotros no utilizamos este bloque, las variables no las podemos crear. Entonces, fíjense que acá van a decir estas propiedades, App, Store o Cloud. Siempre por ahora vamos a utilizar siempre App. Estas dos opciones las vamos a ver más adelante, más que nada cuando trabajemos bases de datos. ¿Sí? Y acá, donde dice 9, va a ir el nombre de la variable. Siempre el nombre de la variable es muy importante que sea un nombre representativo de lo que va a almacenar la variable. Si yo, por ejemplo, a mi variable lo que va a almacenar es, por ejemplo, un nombre, ¿sí? A ver, nombre, guión bajo, usuario. Por ejemplo, almacena el nombre, supongamos que esa variable va a almacenar el nombre del usuario que está usando mi app. Entonces, si es una variable de tipo texto, porque se supone que es el nombre del usuario, la voy a inicializar con este bloque. ¿Sí? Que es comillas, comillas, que es vacío, texto vacío. Y si fuera una variable numérica, me voy a ir a math y la voy a declarar con un cero o con el valor inicial que yo necesitara. ¿Sí? Dependiendo de lo que ustedes necesiten, una variable se puede inicializar vacía o con algún contenido. Yo en este caso la inicializo vacía. Ahora, esta caja, esta variable que me va a servir para guardar algo, yo ya la tengo creada. Y miren lo que voy a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a, por ejemplo, trabajar con un bloque condicional, para ver, refrescar un poquito cómo trabajan los bloques condicionales. Voy a crear un bloque condicional dentro del botón, y me voy a preguntar, si lo que está escrito en el text input, es igual a algo, hacer determinada cosa. Y si no, hacer otra. ¿Sí? Pero no lo vamos a usar con este bloque que veníamos usando antes. Este, ¿se acuerdan? El que contenía el texto del text input. No, no vamos a usar ese. Lo que vamos a hacer es darle algún uso a esta variable. A esta variable le vamos a asignar el texto que está dentro del text input. ¿Sí? La vamos a rellenar con eso. Y después, acá en nuestra estructura condicional, nos vamos a preguntar, si el contenido de la variable, que va a ser igual al texto del text input, si es igual a algo, hacer esto. Y si no, hacer tal otra cosa. ¿Sí? Entonces, antes de hacer la comparación, a la variable la vamos a rellenar con ese contenido. Vamos a ir entonces a la categoría variables, y vamos a encontrarnos con un bloque que dice set. ¿Sí? Fíjense que entonces, lo que hacemos es, cuando haga clic en el botón, le asigno con set, set, app, nombre de usuario, que es esta variable. ¿Sí? Le asigno a nombre de usuario algo. ¿Qué es lo que le voy a asignar? El contenido del text input. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En text input 1. ¿Sí? Se acuerdan que teníamos el get, que servía para obtener el contenido, las características de una propiedad, y el set para asignar. Entonces, si nosotros lo que queremos es obtener el contenido de lo que escribió el usuario, vamos a usar un get. Y además se encaja acá, perfecto. ¿Sí? Entonces, a mi variable, la voy a rellenar con esto. ¿Sí? Y después me voy a preguntar, si mi variable es igual a tal palabra, hacer esto. Y si no, hacer otra cosa. Fíjense algo, los condicionales siempre tienen dos posibilidades. Pueden tener un condicional simple de este tipo, si es igual a algo, hacer esto. ¿Sí? Por algo tienen el do. En el caso de que no sea igual a eso, ven que no contempla ningún camino adicional esta estructura. ¿Sí? O sea, si, por ejemplo, yo digo, si es igual a, hola, quiero que me diga, bienvenido. Y si le pongo chau, que me diga, fue un placer, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo acá no contemplo dos opciones. Contemplo una sola. Si me dijo hola, le diré bienvenido. Pero en ningún momento tengo ninguna posibilidad de decirle, y si me dijo chau, ¿qué le digo? Esto no lo contempla. Entonces, si ustedes están programando y quieren contemplar, opción A, hacer esto. Y si fue la opción B, hacer esta otra cosa, van a tener que ir aquí a la llave que tiene acá este engrenaje, y agregarle un else. ¿Sí? Fíjense que si hacen clic aquí en el else, y lo agregamos, aquí, ¿sí? Lo agregan aquí, automáticamente va a aparecer una estructura ampliada. Si se cumple tal condición, hace esto. Y si no, else, hace esta otra cosa. ¿Sí? Entonces, esto vamos a sacarlo para que no confunda. Vamos a preguntarnos, como decíamos recién en el ejemplo. Vamos a decirnos, si, este bloque es la variable suelta. Acá dentro está el contenido del text input. ¿Sí? Este bloque representa el contenido de mi variable. Entonces, voy a preguntarme, ¿dónde van a estar los bloques que me sirven para preguntarme? Si esto es igual a algo. El logic. ¿Sí? Fíjense. Si, mi variable, es igual a, una palabra, recuerden, todo lo que es texto, está en la categoría texto. Si es igual a, hola, entonces, yo a mi etiqueta, a label1, le voy a hacer un set, en su texto, en su texto, que diga, por ejemplo, habíamos dicho que la posibilidad era que dijera, bienvenido. ¿No? Caso contrario, este bloque lo puedo duplicar, botón derecho, duplicate, caso contrario, le voy a decir, eh, fun placer. ¿Sí? Pero en este caso, tengan en cuenta que, acá es un else, o sea, si yo no puse hola, puse cualquier otra cosa que no sea hola, me va a decir fun placer. No necesariamente que haya puesto chau. ¿Sí? No necesariamente eso. ¿Sí? Si ustedes quisieran evaluar esa otra opción, lo que tendrían que crear es otra estructura, que la vamos a ver en el video siguiente, que es el else if. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver luego. ¿Sí? Entonces, acá tienen un camino doble. ¿Sí? Dos opciones. Vamos a probarlo. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, hola, y me va a decir bienvenido. Si yo escribo cualquier otra cosa, por ejemplo, adiós, ¿sí? Que ni siquiera está contemplado, ¿sí? Simplemente no es hola. ¿Sí? Iría por el camino del else. ¿Sí? Fun placer. ¿Sí? Fíjense que si yo acá escribo, eh, mmm, canal de YouTube, button, me va a seguir diciendo fun placer. En cambio, si digo hola, me va a volver a decir bienvenido. ¿Sí? Esto es un ejemplo absolutamente muy simple para que sepan cómo trabajar con variables. Obviamente, después esto lo vamos a ir complejizando. Esto es un ejemplo muy básico. ¿Sí? Y cómo trabajar con una estructura condicional de que si la variable vale algo, hacer tal cosa. Caso contrario, hacer otra. En este caso, yo estoy planteándolo igual. Hay muchos más operadores lógicos, como el distinto de, el menor, menor o igual, mayor o mayor o igual. Esto, obviamente, estos últimos cuatro es cuando trabajan con valores numéricos. ¿Sí? Los dos primeros van para ambos, valores numéricos y texto. ¿Sí? Espero que este segundo video, donde ya empezamos a hacer una introducción muy liviana con la parte de variables y estructuras condicionales, haya quedado claro. Y sigan mirando los próximos videos y aprendiendo mucho más de Zankable.